¡Suscríbete! 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 Amo el hecho de que hay algo que no cambiaste. El poema de Claudio Bertoni. Tomaste el mismo poema. ¿Quién hizo la traducción? Suena maravilloso. Bertoni él mismo lo tradujo. El poeta. Eso es fantástico. Es un poema hermoso. Es hermoso y perfecto para ese momento del film. De cierta forma, creo que ese poema resume la actitud de la película, porque la película está hecha de esas cosas pequeñas que parecen no tener significado en la vida. Que al final significan todo. Son vida. Lo son. Sí, exacto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria! ¡1, 2, 3! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta mujer es increíble! ¡Era la derecha! ¡Era respecta! Ella es positiva. Tiene esta actitud que es tan hermosa. Es hermosa, sí. Y da voz a las mujeres, no solo de cierta edad. A todas las mujeres. Y es la habilidad de expresar quién eres y expresar tu vulnerabilidad. Háblame de esa parte. Bueno, yo de hecho estaba hablando con un grupo de estudiantes sobre la valentía, sobre nuestro trabajo y la forma como esto nos puede dar un significado diferente, que no es ser duro, sino que puedes soportar todo y ser fuerte. Y alguien que realmente puede de alguna forma vivir la vida de una forma completa y tomar los golpes también. Para de alguna manera sentirlos cuando hieren. Pero sigue adelante y sigue comprometida. Y es ese tipo de actitud que es tan hermosa y tan conmovedora para mí. Y pensé, ¿cómo podría ser más como ella? Ennis no es un personaje grande, pero sí muy humano. Y eso permite, mira, soy un hombre y me identifico con ella. Por supuesto. ¿Por qué pasa esto con ella? Que sentimos tanto por y como ella. No lo sé. Quizá, bueno, ella me gusta, entonces a mí me gustaría ser como ella. Entonces, para mí en verdad es muy difícil grabar un personaje de manera cínica. De alguna manera tengo que estar de su lado y tengo que saber, bueno, no sé de lo contrario cómo relacionarme. Y Gloria es un personaje con el que uno se puede identificar muy fácilmente. Y la película ofrece un espacio suficiente al espectador para en verdad conocerla, ¿sabes? En diferentes tipos de situaciones. En momentos dramáticos, momentos muy íntimos. Y hacia el final de la película estamos completamente de su lado, ¿sabes? Y en verdad creo que sí. Siempre está dispuesta a conectarse, a ayudar. Quizá no recibe lo mismo de vuelta. Eso no la detiene. No, no la para. Y eso, además del hecho de que baila y canta, creo que es irresistible. Conocerla es amable. Muchas gracias. Es correcto. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. La película es muy buena. De neta, yo tenía mis sentimientos encontrados con respecto al hecho de que hicieran la misma película que fue tan famosa en español y que la adaptaran o la transformaran para el estilo Hollywood. Y pensé que iba a perder su esencia ahí. No, porque Sebastián se encargó de que fuera la misma historia con el mismo encanto y con ese personaje que es una cosa maravillosa. Entonces. Así es. Muy recomendada. La verdad. Yo solo con el tráiler y con esa entrevista ya tengo muchas ganas de ir a verla. Sí. Y creo que voy a bailar toda la película y a cantar. Ay, no. Me encanta ella. Julianne Moore es maravillosa. Y la historia está muy buena. Y Sebastián, los latinos, todo. Estaba muy arreglada, muy bonita. Hermosa. El saludo. Gracias.